Hola, 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 hola Yo soy Ailem y te invito a que te quedes hasta el final Ya que este video es una colaboración con la tienda de Temu Hace tiempo que no hago este tipo de videos, tiene como un año y medio, dos años Espero lo disfruten tanto como yo Hola, pues yo soy Ailem y pues en esta ocasión es diferente este video Ya que hice una colaboración con la tienda de Temu Son muchos artículos que pedí para el hogar y sé que a ustedes les va a encantar como a mí Y pues si quieren pedir algunas cosas de las que pedí Aquí abajo les voy a dejar el link de cada artículo Y también otra sorpresita más que es un código de descuento Aparte de los descuentos que ya trae esta tienda de Temu Acompáñame a abrir todos estos artículos que pedí Porque sé que les van a encantar a ustedes también Pedí un edredón, pedí también un escurridor para trastes que es de dos pisos Una mini lavadora que se hizo muy viral en TikTok ¡Cómense! Cada artículo que vaya abriendo Por aquí les voy a dejar la foto del artículo que pedí Y abajo les voy a dejar el link Si quieren pedir ese artículo, vayan, les sea más fácil de encontrarlo Este es un escurridor Nada más abrí la caja para rectificar que el artículo estuviera correcto a la hora de la entrega Y pues yo pedí este escurridor de trastes Lo siento muy bien el material, de verdad Está un poco pesadito Y siento que es metálico, no es de plástico Obviamente la base sí es de plástico Pero vamos a abrirlo juntos Voy a abrir esta parte de acá Algo que sí quiero mencionar de Temu Es que maneja precios accesibles y cupones increíbles Rebajas en todo el sitio con ahorros de hasta 90% de descuento Envío gratuito y devoluciones gratuitas hasta 90 días Y acepta las principales tarjetas de crédito y débito Pagos electrónicos y programas de pago aplazado Como Clama y Afterpay Aquí está el instructivo Lo voy a sacar Cabe mencionar que está de excelente calidad Llegó tal cual, se ve como en la foto Y estoy muy contenta con la adquisición Viene muy bien empacado Lo armé con facilidad Está muy espacioso La charola es de plástico Y la base es metálica Sí pesa un poquito Pero nada que te puede incomodar 100% me encantó Estoy impresionada Muy buen producto El plástico se ve muy resistente De buena calidad Lo recomiendo Algo que sí quiero recalcar Es que es de metal muy resistente Está de buen tamaño Ya que mi espacio para ponerlo no es muy grande Es un tamaño recomendable Es un tamaño recomendable Mediano Y algo muy importante Que también quiero comentar Es que el envío es gratis Muy buen producto Le pongo un 10% Y algo que para mí fue importante Es la bandeja de drenaje Ya no se nos va a estar encharcando el agua Porque por este tubito Va a estar saliendo el agua Lo recomiendo 100% Otro de los artículos Que se me hicieron interesantes Fue esta mini lavadora Que está increíble La utilizaré para todas las prendas pequeñas Los calcetines Ropa interior La ropita de mis peluditos Y también la ropita de bebé O todo lo que tenga que ver Con prendas chicas Viene con su instructivo Por si se te dificulta armarla Pero nada que ver Ya que es muy fácil Y este es su cable Para conectar a la luz Y la que pedí Es de 8 litros Como esta que estamos viendo Algo curioso de esta mini lavadora Es que es plegable Y así doblada Tiene una medida De 14 centímetros de altura Y así extendida Tiene una altura De 27 centímetros Y de ancho 29.5 centímetros Son dos colores Este color moradito Y verde agua Incluye la esterilización De luz azul Reducción de ruido Y bajo consumo Algo que me gusta Y que me encantó Es que sea súper ligera Funciona muy bien Es fácil de usar Y lo mejor Es que lo compré En Temu Y así como esta máquina De lavado plegable Esta que pedí Es de 8 litros También van a encontrar De 6, 9 y 10 litros Y así es como está de adentro Con estas aspas pequeñas Otro punto que le pongo Es que es adecuada Para viajes Y a este artículo También le pongo Un 10 Está haciendo mucho frío En las noches Y pedí este edredón Y lo recomiendo Ya que es un buen producto Para los climas fríos Ya que está hecho De tres capas Engrosado Con superficie esponjosa Que les puedo decir Es perfecta Gran calidad Y me encantó No se siente nada pesada Y lo importante Es que te mantiene caliente Y es muy suave Como un gran abrazo Cosas chiquitas Pedí como estos artículos Que son algunos Estos son para la parte De abajo De la puerta Ya ven que entra el aire Vamos a abrirlo Estos son como De estas gomitas Y esta es una tira De sellado Inferior de puerta A prueba de sonido A prueba de viento Y a prueba de polvo Y lo más importante Es que mantiene El calor Y también es un bloqueador De puerta Hay varios colores Pero ese si es aleatorio Lo recomiendo Si tienes puertas Que tienen un gran espacio Y sientes el aire frío Por debajo Este artículo Funciona perfectamente Tenía mis dudas Pero estoy muy satisfecha Con este sello de puerta Ya que quedó muy bien Y es muy fácil De instalar Y otro de los artículos Que seleccioné Para la decoración Del baño Y no se tenga que ver El rollo de papel Es esta cajita Para el papel Y lo más padre Es que en la parte de arriba Lo puedes decorar Con una plantita sintética O puedes poner Lo que tú quieras Lo único que me falló Fue la medida Este es de 11.5 centímetros De altura Y de ancho 16 centímetros Lo malo Es que solo caben De los rollos más pequeños Y los rollos medianos O jumbos No van a caber Pero no te preocupes Porque si hay más grandes Que este Así que si lo vas a seleccionar Te fijes en las medidas Hay hasta de 15 centímetros De altura Fíjate siempre En las medidas Y esta es la prueba De que se atora A la hora de jalar Se rompe Y no deja girar El rollo Así que No te pase Como a mí Pero bueno Nada que no se pueda solucionar Compraré los rollos Más pequeños Es un excelente producto Cumple con lo que indica E inclusive Trae su base adherible Transparente Para que lo puedas Colocar en la pared Yo te recomiendo Que si no llega A pegar bien Le pongas un poquito De cola loca O silicón Este tipo de artículos Es lo que hace ver Un hogar más lindo Los detalles Otro de los artículos Que adquirí Es esta bomba Dispensadora De agua Con soporte De bomba De agua fría Automático Que puedes utilizar Para la oficina El hogar La cocina Y hasta en el camping Y bueno He usado algunos de estos A lo largo de estos años La bomba es genial Sin fugas Y me encanta La carga USB En lugar de baterías Y es de fácil uso Excelente precio Y funciona muy bien Esta parte Donde cae el agua Me costó un poco de trabajo Porque lo estaba poniendo Horizontal Hay que ponerlo Un poco vertical Para que entre Y de vuelta Y le pongo un 10 Excelente producto Cumple con lo que indica Este es el cable USB Lo único que tienen Que conectarlo Es con el cuadrito Del celular Aquí les pongo La muestra Es el poco ruido Que llega a hacer Otro de los artículos Que pedí Es esta florecita Que es una placa De soporte De incienso De aleación Y se ve hermoso De buena calidad Me encanta Realmente es muy bonito Y para un centro De mesa O en alguna mesita De esquina Se verá perfecta También le pongo Un 10 Son poquitas cosas Pero de todo lo que escogí Todo me gustó Realmente ahora sí Todo utilizaré Este fue el último producto Que seleccioné Ya que es un burlete Para la parte baja De las puertas Te preguntarán Por qué pedí otro Este va a funcionar Bien para exteriores La puerta Donde lo voy a poner Da un balconcito Y siempre vienen gatitos Y como yo tengo uno Algunas veces Le dejan orines Y ya se imaginarán En la madrugada Cuando me despiertan Esos olores tan fuertes Y me tengo que levantar A lavar en ese momento Y algo que me gustó De este producto A diferencia del otro Este es un sellador Autoadhesivo Con silicona Antirruido Esta cinta es transparente Y resistente Bajo la puerta Y es un sellador Antibrisas Y antifrío Antivolores Y este último Es para lo que yo Lo requiero Temo me mandó Más productos Que es un filtro Para el fregadero Doméstico Para el desagüe Multifuncional De la casa Lo puedes utilizar En el baño Como en la ducha Para atrapar los cabellos Al fregadero de cocina Para donde te sea Más funcional Otro de los artículos Que me envió Temo Es este dispensador Para pañuelos Lo puedes utilizar En el baño O cocina Y otro de los artículos De regalo Es este cepillo De limpieza De vidrio Multifuncional Para el automóvil Y el hogar Funcionan muy bien Es fácil de alcanzar Toda la ventana Pensé que habría Algunos cojines De esponja Adentro Pero envuelve Un trozo de tela En una lámina Fina De plástico Aquí abajo Nos vemos en el siguiente video Los quiero mucho Y hasta pronto Mua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!